Hola, Marín. Hola, ¿no? ¿No? Sí, sí. Calentáis conmigo a partir de 15 minutos de la primera parte. Sí, no escuches más porque estábamos... ¿Qué? 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 ¿No? ¿No? Hay días que me levaron... ¡Ay, ya! ¿No? 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 Mira, dale. Él, él, él. Javier. ¿Qué? ¿Qué? Sí, bien, Coco, bien. Dale. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vá! ¡Ari, ari! ¡Vacá! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Vá! 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 ¡Solo! ¡Otra! 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 ¡Sí! 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 ¡Saca! ¡Sola! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale!